¡Pégate! ¡Pégate! ¡ dráme y en cintura! y me rente mano-miñez ¿eh? si la quieres baile awed Si la quieres baile awed si la quieres baile awed si te quieres pegone si tú quieres baile awed si tu quieres baile awed usionpar tu marita con la mia con tu mejillas con la mia Pon tu cintura con la mía Así Pon tu rollilla con la mía Y pégate Un poquito más Pégate Pero mucho más Pégate Más y más Pégate Para que puedan bailar En la cumigal Sigue Vamos a bailar En la cumigal ritmo sin igual Para un sol Vamos a bailar En la cumigal ritmo sin igual Para un sol Pasito pa' delante Y las manos pa' Garro bien cintura Y menos que monar Pasito pa' delante Y las manos pa' Garro bien cintura Y menos que monar Si la quieres mediales Suéltala Si la quieres bailares Báilala Si la quieres pegare Pégate Tú quieres bailar Pégate Con tu barita con la mía Así Con tu mejilla con la mía Con tu cintura con la mía Así Con tu rodilla con la mía Y pégate Un poquito más Pégate Pero mucho más Pégate Más y más Pégate 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 Más y más Más y más Pégate Más y más